¡Eso es para ti, mamita! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor ¡Baila con la típica! ¡Wey! ¡Eso es para ti, mamita! Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cataleta Maruja No me volvies la etiqueta Maruja Lo mejor es que te quita Maruja Porque te puedo cambiar Y me gusta otra Ya lo sabes Maruja Lo mejor es la etiqueta Déjame quieto Déjame quieto Porque el asunto está peligroso Está peligroso Maruja Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola Porque la vi la descubrí Porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te de pena Carola Porque baña el paraíso Carola No usaba nada No usaba nada La mujer cuando es bonita Yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar Hombre Debe dejarse mirar Hombre De la cabeza a los pies Hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural Su belleza natural Carola Carola Me tiene pena Carola Me tiene pena Carola Jumbia Jumbia Hasta la tarde de la mañana Tu no eres más feliz Feliciana Ya te lleve a Panamá Yo te compré coche nuevo Y cabaña junto al mar Pero eso sí Pero eso sí Pero eso sí Pero eso sí Feliciana Tú sabes Feliciana Que barriga llena Feliciana Corazón contento Feliciana Feliciana Déjate de cosas Feliciana Déjate de cosas Cumbia 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 Tú eres como un ciclón 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 Tú eres como un ciclón Ciclón Arrastrando con todo Ciclón Ciclón Llevándote mi vida Ciclón Arrastrando mi amor Ciclón Ciclón Dejándome una herida Ciclón Ciclón En todo mi corazón Ciclón Ciclón Dejándome una herida Ciclón 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 Carmen Carmen Se me perdió la cadenita Con el escrito del Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato, el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tu eres parte de mi vida Carmen, tu y al Nazareno, tu y al Nazareno Carmen, tu y al Nazareno, tu y al Nazareno Estos son recuerdos, el carnaval barranquillero En mi Diosquito Música Carmen, mi dulce Carmen, encontré la jadenita Encontré la jadenita, encontré la jadenita La teoría Don Víctor Reyes guardada en la franquilla